Por lo que te gusta a ti jugar de alemanes en Sayonara. En el lado bueno de la historia. La virgen. ¿Quién me está pegando? En el tanque. Estaría tu izquierda. ¿Qué carretera es? Derecha, derecha, derecha. Por el camino de tu derecha. Sí, pero los demás tiras al ataque. Tiras todo al ataque, acepto tumbo. Vente para acá, tumbo. Muerto. Buena. Vamos a perder el OPI ya, eh. Ten cuidado. Sí. No, no. No, no lo recuperamos. Estamos el Tirel y yo aquí de Blitzkrieg. El y yo solo. Con una K y una PP40. ¡Hostia, hostia! ¡Hijo de puta, tío! No me ha matado con un cargador de Thompson, tío. ¿Le mataste tú? Sí, sí. A pipa. Ni lo mato yo con un cargador de MP40, ni me ha matado él con una Thompson. Están viniendo hacia el OPI. Pinea. Vamos hacia establos, pues. Tú y yo, tumbo. Sí, sí. Le me han mantenido. Está gorda. Está aquí el OPI. El OPI. ¡Oh! En mi cuerpo, en mi cuerpo, tumbo. Muerto. Me metes en retaguardia. ¡Hasta luego! Y otro más muerto también ahí. Pues vamos por el Tirel, este. A ver si pillamos. Veo gente, pero voy a pasar de su puta cara. Joder, ya me perdí en el mapa. Oye. Si hay una hora, viene el tanque. Keiko, dime a dónde tengo que ir. Anda, porfa, que estoy súper perdido. Vamos a poner el Garrison de ataque. Garrison de ataque puesto. Muerto. Sí, es que hay otro. Hay tres, tío. Hay uno en el Gary. Por la zona de Gary, ¿eh? Está aquí, está aquí el hijo de puta. ¿Me ha visto? Ah, no me ha visto, no me ha visto. ¡Hostia! Vale, vale. Buena, Keiko. Uf. Anda, que anda a tirar el suministro. No lo van a ver. Vale. Marco. Marco. Veo gente. ¡Suscríbete! 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 ¿La has volado? No. Al que alguien ha disparado un Pepo ahí. Pero no sé si sigue activo. ¿Vas hacia el Gary? Sí, lo tengo. Se lo quito. Veo más gente al otro lado, del fondo, ¿eh? Quitado. Gary quitado. Capturando. Vamos a las trincheras que hay pasado de tabla. Tío, me cago en la vieja. Ha tirado el Aijen en el peor sitio posible, macho. Abolito, dime tú. Abolito, dime tú. Tanque, tanque, mosca, mosca, tanque, tanque. Yuna Thompson. ¿Qué? Hay artillería. ¡Hostia! Buena. Vámonos de aquí, Villar, que es HQ y no para salir 500.000. Voy a plantar una sarchela antes de game night. Va muy para atrás, o sea, va muy marcha atrás. Y es que no hay nadie defendiendo, tío. Ah, bueno, ahora han llegado. Llegando al último punto y capturando los que no estén ya en punto, que se den media vuelta a defender. Porque está todo el mundo desperdigado, tío, de verdad. O sea, si estamos aquí... No hay ni pitas. Vamos a perder, Pablo. Viene un ligero, viene un ligero. Sí, sí, yo también. Dile al comandante lo de refuerzo, que es nivel 48. Mete refuerzo. Rommel, mete refuerzo en el punto. Nos toca esto, nos toca esto. Pero vamos, que es que el comandante es nivel 40. Nos lo van a pillar. Ya, ya. Es que, tío, si tiene pasta... Vamos a ver, Rommel. Uno muerto. Espera, espera, te doy yo el mío. Sí. Tamaño que en yo. Y extra lubricado, y extra lubricado. Ah, en mi cuerpo, en mi cuerpo, Gary. ¿Podéis marcar en mi cuerpo, Gary, en el punto de establo? En un vaso. Está bien ya muy callado, ¿qué pasa? Sí. Estoy... Estoy nuevo... No puedo... Intentando llegar al... A Gary, si no he llegado. No he llegado por el asache y por un milisegundo. Sí, a mí me ha atropellado un camión... Un camión, no, un tanque, por intentar poner un asache. Bombardea el punto de establo, Sayonara. No. No lo he bombardeado bien. No, cabrón. No, yo he ido por el carro y de la defensa que tienen montado ahí. Y me lo cargué. Está adentro, está adentro. El recon sigue en el punto. Ah, vale, como. Es mi cadáver. ¿Lo han matado? Sí, sí, sí. ¿Puedes marcarlo? Vamos a por él. Sayonara, hay un... Bueno, no, si está... Está de comandante. Cuidado, Villar, ¿eh? Marca tanque, marca tanque. Vale, vale, lo he visto, lo he visto. Está entre los maderos. ¡Hostia, tío! Lo mato y me matan de un cholazo. También hay gente de los nuestros, pero no sé por qué tan rojo. Sí, pero yo creo que están por aquí. ¿Dónde estoy yo? En mi ping. Sí, sí, tienes uno aquí, tienes uno ahí. No lo ve, tío. La voy, tonta. Tiene planta, tiene planta a Sacher, tiene planta a Sacher. No piz fuera. Tío, de verdad. Hacer redeploy. Javier, típico colega. Vale, no, no, estamos recuperando, estamos recuperando. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y le habla, dice... Va a salir y dice sí, pero no sé dónde. He quedado con los natos de Madrid. Y digo, ah, era por si venías por el ciento para tomarlo una tapa. Y dice, no, voy a cenar y luego salgo. Que mañana fin. Sabiendo que no tienes amigos, te puede llamar. Habrá que reírse de eso, supongo. Si me tienes a mí, cabeza, Pablo. Un día me voy palmería o qué, tío. Tengo poco que hacer. Me voy mañana, tío. Cuando venga el Kenjo, te puedo ver para ir. ¿Cuándo va el Kenjo? La semana de vehículo ligero. La semana siguiente, no, la siguiente. La del 13. Vale, pues voy. Igual Montana y un Gary. Hola, tú. Qué reventa. Pero si no me puedes fallar en tu gama, me tienes que dar una habitación solo para mí. No, no. Están en el OP. Hostia, genial. Hijo de puta el David. Hijo de puta el David. David, te robo el coche. Pilla, pilla, pilla. ¿Qué co, vamos? ¿Te viene? Sí. Venga. Vete de prisa, rápido. Pero bien. ¿Vas a hacer un Gary o algo? ¡Súbete! Ártelo, Gary. Mike, Charlie, si es que es un disco de 3R, ¿cómo lo vais para llegar? Bueno, a pensar en Gary cuando teníamos que estar pensando en Moscú. Nos están disparando, ¿vale? Que lo sepáis. ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Ve cuánto duramos? No creo que mucho. Hay una trinchera, mierda. Izquierda, izquierda. ¿Iquierda qué? Izquierda, derecha, perdón. Joder, estamos buenos. Vale, este camino lo he hecho yo antes. Voy a poner un OP aquí y seguimos. Vamos a entrar por el HQ, ¿de acuerdo? Aguantad. Vale, vámonos. No tengo suministro, ¿los pongo? No, no, no. Da igual, si necesitaríamos dos, tío. Espera. Pola aquí en el camino. Pola aquí. Pola. Es verdad que no es de nuestro grupo. Pola aquí de 50 y hago un anti-tanque. Loco. Vale, te quedas tú ahí. Me voy. Ahí, lo que llamaba. Al loro, ¿vale? Que vamos a entrar muy a lo bestia. Un poco más adelante. Vale, vas a ver la artillería a la izquierda. Vale. Bájate y ametrallaros. Bueno, espérate. He oído también. Uno muerto. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Pero que me ha matado otra vez el Miguel. ¿Al que te ha matado antes? ¡Mierda! Me voy, me voy. Tumbo, te quiero, me voy. Me voy, Tumbo, te quiero. Me está haciendo cosas este tío, ¿eh? 10 segundos. Sí, sí. Hijo de puta, mamá. Te quiero cuando me estaba bajando el camión. Bueno, ahora vamos y lo reventamos y tenemos el pie ahí. O sea, qué guarro el Keko que se ha puesto un anti-tanque en el HQ. Ya puta, qué guarro. Vamos, Tumbo. Lo que podemos hacer es tirarle una granada y fin de historia, tío. Vale, uno muerto. Tiro granada al siguiente. Muerto. Hostia, si está el camión aquí, pero si le había pegado un bombazo al camión. No lo entiendo. Tumbo, sube rápido. Hostia, pero si le había pegado un bombazo. Arranca, que está destruido, está destruido. Vámonos. He destruido destacamento. Buena. Sí, lo único que piensa que la... Pues no lo perdáis, que yo me meto ya al ataque. El Keko, si tienes el pueblo a visión, cabrón. Están cayendo bien los pepinazos. ¿Eh? Te estás pasando los edificios, pero supongo que sí. Pero si puedes parar, ¿por qué nos vas a matar de puta madre, sabes? Vale. Vale, he visto. ¡Eh, Garry, Garry! Hostia, que un poco más y me come, tú. Lo tengo, lo tengo. Ven, 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 ven. Marcalo y yo lo bombardeo. No, 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 lo estoy quitando. Lo quito antes de... ...de que me mate. Lo he quitado. He quitado el Garry de defensa. Oh, en la carretera, según sales a la derecha. Tienes que meter pepazos, Keko. Está antoniando el Garry de fecha nuestro. Me he ido. Vale. ¿Oíste, Hacho? En la carretera, según sales a la derecha, a media distancia está. Estaban cruzando. No lo veo, tío. O sea, los escucho, pero no lo veo. Mucha gente delante, mucha gente delante. Me mató y seguiría los otros. Ahora se ha pasado al lado derecho. Igual pones un... No, el OPI está perfecto ahí. Está bien, sí, sí. No avanzaron los... Buena, Mike. ¡Oh, me han pillado! ¿Los ves? Que no te vean. Vale, pues vamos a buscar. Vale, voy yo primero para localizarlo. Déjame. Vamos a ir en apoyo para allá. Dios, qué gráfico. Puede ser el HQ y punto, ¿eh? Me abro por la derecha. Pues que esto puede ser el HQ. Cuidado, a la esquina, a la esquina. He matado al comandante de un palazo en la cabeza. ¿Dónde lo voy a hacer así, hombre? ¿Qué eco? Vale. ¿Qué eco? No, el loco este, la de... Vale, llegando desde el sur. Que la ha destruido, ¿verdad? Vale, vale. What the fuck, men? Enliza. Había una FK, una Alemana FK. Joder. Eh. Hijo de puta, me había quitado el OPI, tío. Me había quitado el OPI. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, ha mejorado, cabrón. Eh, hay gente, hay gente. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Cállate, cállate! Va, nos están viniendo. Villar. Ya, ya. Ahora, id en cuidado que vamos a un ametrallamiento donde tú estás. Corre, corre. Vale, ya no te dan. El corre, corre de ametrallamiento y bombardeos es como el chupacos para que... Villar, ¿me ayudas? Voy. Es que no hay. ¡Hostia, tío! ¡Qué hijo de puta! No va a quitar los suministros en mi cuerpo, eh. No sé si me has visto morir, Villar. Ya verá. ¿Y estabais bajo fuego? ¡Es un... ¡Viene un tanque! Vamos a morir todos. No le cojáis cariño a los pies, este, eh. Ese me lo cargué, ¿qué cosa? De ahí me lo cargué yo. Vale, vale, vale. Salgo con el opi. Dos tanques van al último punto. Sí, me ha dado, me ha dado. ¿Para despecármelo? No sé dónde, pero lo he escuchado. Desde la derecha. Voy para allá. Uno muerto. ¡Dios! ¡Villar! ¡Haz de desaparecido! No sé cómo, no sé qué ha matado. Está matado él, el tanque. Vale, mi fantería muerta ahí, aquí, donde los vi ha hecho. Me ha matado del tanque. Dos tanques, tío. Tengo dos tanques de aquí y me han visto. Antitanque no puedo. Pues si lo sé, vuelvo a la pista. ¿Qué pasa? O sea, yo estoy aquí ando él por culo, ¿eh? Pero... Vienen por ahí, Villar, por el pink, creo. Nos van a pegar un pepazo los tanques que te ca... Yo, ya he volado. No hay agua. Ha hecho... Conmigo. ¡Hostia! La deña de la marca. El carro. Tengo uno aquí, en el maizar, este. Es que no sé de dónde te ha matado, ¿eh? Un blindado, chavales. ¡Oh! Ya, ya, ya. Lo estoy sintiendo. Joder. Tiene mala uva, ¿eh? Joder, puta. Voy a intentar echarle sumo. Vale, el tanque está ahí. Aquí ya le va a hacer perdón. Buah. En la mierda estoy. Hay un stuart... Un vínculo ligero. Se ha aproximado, ¿eh? Se está moviendo. Tenemos un tanque ahí, en mi pink. Sí, y tengo infantería por aquí. Infantería... Nos están flanqueando. Marca 2. Por aquí... Hostia, que he llegado al punto. Hostias... Hostias pilates. Muy buena. Voy a meter aquí al suelo. Tiro granada. ¿Qué habéis destruido el stuart? Copy. Hola, hola. Me carga uno. Creo que era Sherman. Aquí ya ha batido. Sherman. Oigo pasos, Keiko. Por aquí. El que está detrás de la casa... El que está detrás de la casa... Ese lo tengo a lo. Falla de a solos ahí. Vamos, vamos. Let's go and go. Tira. Vamos para allá. Vamos para allá. Vale, aguanta. Aguanta lo máximo posible. Porque estamos tomando. Mate a uno, pero me han matado. Hostia, hice. Menudo en suplazón. ¿Moco estáis llevado? Nigga Day. ¿Uno fuera? No digas eso. No digas nada, ¿eh? No digas eso. Hostia, que tiro se ha llevado Que cosa Te has quedado ahí pensando, cabrón Vale, tiro granada ahí Hostia, vi una MG ahí esperándome Oh, que buen bombardeo Habéis dado cuenta que somos los únicos que estamos atacando, ¿no? Surpresa Hostia, al lado del OPI No, vale, ya se ha puesto En la trinchera lo de mi cuerpo Hostia, hostia, no se han pillado el OPI No se han pillado el OPI, tú Tienes un ligero Tienes un ligero, Plegus Plegus, un ligero Un ligero, Plegus 149, Plegus Plegus 149, ligero ¿Quién ha muerto? ¿Plegus o el otro? El plegus ha trabado Ha cazado el tanque de reconocimiento por la farda Pero cabrón, que eres un Tiger y te mata Corran Ligero enfrente, ligero enfrente Buah, soberana, hostia, me voy a llevar Voy a seguir echando Ya, ya, ha visto que ha muerto uno Hostia, otro ligero, tío Viene un ligero, ligero por 75 Salta aquí, salta aquí, salta aquí ¡Tumbo, no! ¡Tumbo! ¡Uy! Ahora ¡Corre, corre, corre! ¿Qué pasa? Que este está atascado aquí Por aquí tienes que tener algo, eh Ya no tengo humor Sí Hostia Vale, vale, vale Tiro granada Vete, vete, dale a la F Dale a la F, dale a la F ¡Que me echan! Te va, ha hecho Perfecto Bien Bien, te he matado Importante, yo he vengado a tumbo y sobra Opa, sí, sí A la hora de la casa, a tumbo encima de mi cuerpo Vamos a establos, chicos Ya, ahí, dejo a hielo Ya está, muerto, muerto, muerto Cuidado, dentro de la mierda esta Tiene suministros para... Con avis Y hago... Sí, pero... Y esto... Están recuperando Estamos perdiendo ¡Uh! Escucha Si hacéis... Si hacéis en liza Si los metéis en liza Los que... No, 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 no Hay que mandar a la tropa Y solo atacamos oficiales Y mandar a la tropa a la defensa No hay Garrison, eh En establos No Solo un refugio Sí, sí, sí Solo los putos oficiales Ay, tío, qué marido Hay que ver No hay hormiga Es que esto es... Es que esto es... Buena ¿Hay que fuera? Al temía ¿Qué pasa? ¿A quién le estamos disparando? A ella Podría A tu espalda, un Sherman Llevo 200 puntos Y mi comandante Los comandantes están saliendo Fortificar es ganar, soldado Comentario de aquí, de cosas, tío Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ya Dale, tiren No está mal Dale, a Keyless, dale ¡Hostia! Tiene MS la marca En C10 o D10 Y C, te quedas disparándole al otro Porque está en 175 No, pero la dispara a tu compañero Nos tienen pillado ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, tiren? ¡Hostias! ¡Ola, ola! Lo veo Voy a un tanque, creo Si hay un tanque, tiren Nos van a reventar, eh Y tienes unos... Quedan ocho minutos Vamos a pasar todos a defender Por ocho minutos Venga, a la defensa Por ocho minutos, tío A la defensa Hay aquí un tanque, cabrón, eh En mi cuerpo En mi cuerpo En mi cuerpo Dentro de la trinchera Voy, voy, voy Espérate que le tire Bajando la colina Bajando Le pillas la espalda ¿Dónde está? Le pillas la espalda No sé dónde está, tío Ayuda Ayuda Se ha ido Se ha ido Humo aquí en mi ping Van a entrar Se ayudan a entrar, eh Están lanzando humo Están aquí, eh Después del humo Ahí va Me ha dado A la defensa Bombardeo ¿Cuánto? ¿De cuánto se le has puesto? De 30, ahí está Ya está ¿Qué viene, qué viene? Este tío es tonto A ver, si veis a uno que se llama McValencia Lo matáis, ¿vale? ¿Cómo se llama? McValencia McValencia Nada, que hijoputa A Medeo, ¿puedes venir? Gracias ¡Otra vez! Ok Bueno ¿Qué te está diciendo? Es que eres muy gracioso, Hacho Y Sabina, la tita ha dicho algo Quita, quita Es de nada Que le tiro una granada Quita Cometela ¡Boom! La palencia Ya, eh Vale Ha dicho algo de que ha hecho muy rota Dicho algo Quiero, soy muy gracioso Y por eso me tiene que matar Mucha infantería en la marca, eh 3,40 3,40 Por ahí De hecho, creo que se ha pirado Corra Lo habrán baneado Vale, he visto a uno Mucha gente aquí Uh, lo he matado Hay un camión Joder, es tan rápido De los ámbitos No veo a nadie en ese team Uh, me carga el del camión El del camión me lo he cargado Tú, dame una medalla Ah, mira Lo ha cogido otro Joder, no Joder, no Oh Joder, puta Maricón Que te he visto Uy, 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 rata No te he visto como ha dado el tiro Joder, puta Ya, ya, ya no hayas sin vendas Joder Puta, no hay gracia de vida Me he cargado peces al del camión Hola Ligero, ligero por el este Ligero por el este Tumbo, por donde Que aquí solo hay humo Yo creo que vienen por la colina esa De nuestra derecha Dios Conmigo Conmigo La virgen Conmigo todo Tío, me ha quitado el MG1 Uno fuera Dos fuera En el punto, eh En el punto Detrás de ti Tumbo detrás de ti Gigi Buena partida, chavales Hija Dios Que destrozo de bombardeo Pum Ah, pues no Puto, ligero de mierda Vente a tomar por culo, cabrón Dieciocho segundos Todavía podemos perder ¿Quién dispara? Ah, toma por culo Bien Pues no Esto ya está Oh, me he cargado uno Bueno chicos Yo os voy a dejar Ahora cuando acabe Ok Yo creo que no Yo solo me he hecho 34-28 Tío, que malvo últimamente Víctima del peri